Hola, les habla Claudia Palacio y el día de hoy les voy a hablar de un dato que me parece supremamente importante que las personas que están en búsqueda de empleo lo sepan. El dato es el siguiente, el 80.8% del empleo en Colombia es generado por las MIPIMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Pero aquí va lo curioso del caso, a cualquier persona o por lo menos las personas que yo he asesorado, en su mayoría cuando les pregunto en qué tipo de empresa realmente les gustaría trabajar, todas responden lo mismo, en una multinacional. Eso está muy bien, pero si nos ponemos a analizar este dato que les acabo de dar, las multinacionales o las grandes empresas generan apenas el 20% de empleo en Colombia y si todas las personas quieren trabajar en las multinacionales, ¿dónde quedan las MIPIMES que realmente son el motor de la economía y que están generando el 80% del empleo en Colombia? Piénselo. Adicional, hay algo muy curioso, muy importante y es que en las pequeñas empresas está todo por hacer. Así que cuando usted genera cambios desde su parte como colaborador, genera cambios en las pequeñas empresas, estos cambios realmente son gigantes. Usted puede ver esto, usted puede pronto encontrar la oportunidad de mejorar un proceso, que para usted puede ser sencillo, pero la empresa no lo tenía y no lo hacía de esa manera y esto realmente genera un gran cambio en esta empresa. Y acuérdese que así es como construimos nuestra vida laboral, haciendo productiva más, más productiva a la organización, porque esa es la base para que usted siga creciendo laboralmente, bien sea en esa empresa o en las siguientes. empresas. Entonces, aquí lo que quiero es que reflexionen un poco sobre esto. Las pequeñas empresas generan el 80% de empleo en Colombia. Bueno, pueden ver más videos en claudiapalacio.com slash videos. .